Me operaron el culo, Spider-Man. Como mucha caca, Spider-Man. Soy gay, chispitas. A ti no te sale, Spider-Man. Me das cringe, Spider-Man. What the fuck? Ya empezó. ¿Estás bien? Me duele la espalda. Está contracturada por tanto colombiano, me creo. Ah, sí, yo también tengo problemas de espalda. ¿En serio? Sí. ¿Quieres que te la truene? Estaría bien. A ver, ¿listo? Sí. No. Qué mal. Vamos a ver otra vez. ¿Por qué no son? ¿Por qué no son? ¿Por qué no son? Tengo sida, Spider-Man. Ya se me para, Spider-Man. No. No tengo bolas, Spider-Man. Enseñame una, Spider-Man. Cinco de asada, Spider-Man. Me encanta ver gore, Spider-Man. Tengo los huevos secos, Spider-Man. Hasta cae el olor a puto, Spider-Man. Tengo los huevos secos, Spider-Man. No. Oh, ya, bueno. Tengo los huevos secos, Spider-Man. Tengo los huevos secos, Spider-Man. Tengo los huevos secos, Spider-Man. Hasta cae el olor a puto, Spider-Man. No. Carajo, Spider-Man. Soy negro, Spider-Man. Odio a los negros, Spider-Man. Vomité energía, Spider-Man. Me operaron el culo, Spider-Man. Me cogí un auto, Spider-Man. No me la van a chupar. ¡Vamos de la puta! ¡No puedo ver! ¡Hay autos ahí, puta madre! ¡Vamos de la parte! Cualquier. Ya encontré una animación de Spider-Man también, de Prince Vegeta. A ver, me sorprendió que subía algo de Spider-Man, pero bueno, vamos a ver esto. ¿Dónde estoy? My name is Peter Parker, but you might know me by another name. Mmm, va a ser de anime. Spider-Man, friendly neighborhood, superhero. And like every day, I swing across my city to make sure it's safe. ¡Oh, jeje! ¡Oh, bonito! ¡Oh, bonito! ¡Oh, bonito! ¡No, hijo de! ¡No, hijo de! Ok, what the hell? ¡Ah, jajaja! ¡No, hijo de! ¡No, hijo de! ¡Ok! ¡Mmm, paulísimos! ¡Muy cortito! ¡No, pero está genial! No sé, creo que es un trailer o sociedad de juego. Bueno, no sé. ¡Muy cortito! ¡Muy cortito! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.